¿Cuándo llegue a dónde? ¡Ay! ¡Qué maravilla! Alexana, mire para acá. Tira la bola, Kika, tira la bola. ¡Yo la cojo! 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 ¡Aleksandra! ¡Aleksandra! ¡No! 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 ¡Mire! ¡Soy la costuta! ¡Pue la lengua ahí! ¡No, hombre! ¡Ok! ¡Yo, Fabi! ¡Somos Siria! ¡Mira! ¡Yo la cojo! ¡Yo la cojo! ¡Yo la cojo! ¡Yo la cojo! ¡Mire! Suelta eso, Alexana. Kika, un saludo ahí al futuro. ¿Videos o fotos? Video. Hola, Puchito. ¡Van, se van! ¡La paz, pobre! ¡Van, va para Poblin! ¡Van, va para Poblin! ¡Van, vamos! ¡Van, vamos! ¡Van, vamos! ¡Van, vamos! ¡La mañana cuando llegamos, Puchito! ¡Ajá! ¡Aquí hay un pueblo instalado! ¡No, no, no, no! ¡Yo soy pobre! ¡Mami, un saludo ahí a la prosperidad! ¡A la prosperidad! ¡Corre! 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 ¡Tírame! ¡Tírame! ¡Pero para acá! ¡Alexandra! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto en tu zapato? ¿Cómo se llama lo de tu zapato? ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Yo voy a un loco en colapso! ¡Alexandra! ¡Ponme atención, peladita! ¿Cómo se llama esto? ¡Alexandra! ¿Cómo se llama tu zapato? ¿Cómo se llama lo que tienes en tu zapato? ¿El zapato de qué es? El zapato. ¡Oye! ¿Cómo se llama el zapato? Dora, la exploradora. ¡Ah, bueno! ¡Chao!